En Ontario, Canadá, un vendedor de autos puso en riesgo su vida cuando quiso impedir el robo de un vehículo. Las imágenes también son impresionantes. El vendedor, un joven de 23 años, mostraba la unidad a uno de los dos supuestos clientes que le pidieron informes. El sospechoso arrancó y el vendedor se lanzó al frente, se sujetó para evitar que escapara y así estuvo sujetado varias calles hasta que se tuvo que soltar. El cómplice casi lo arrolla con otro auto. El vendedor finalmente sufrió algunas heridas leves. El vendedor, un vendedor, un vendedor, un vendedor.